Para nosotros es un placer que lleguemos a esta instancia en este camino que ya llevamos más de tres años que como siempre repetimos, esto de alguna manera está dando respuesta a estos niños que hasta hace mucho tiempo no la tenían porque la condición de alguna manera de tener algún trastorno en el desarrollo o del aprendizaje hacía que de alguna manera si no tenían la posibilidad de tener el BPS no podían acceder a esta prestación. Al día de hoy ya llevamos más de 5.000 niños atendidos y con, les repito, la décima casa. En el transcurso de estos tres años realmente han sido lugares donde hemos tratado de entregar a las familias y a los niños un lugar acogedor, con un nivel de calidad para que se sientan cómodos en la consulta y de alguna manera estamos convencidos que lo hemos logrado. Lo hemos logrado por el esfuerzo de mucha gente, mucha gente. No solo a veces el grupo de dirección, que tengo que felicitarlos porque realmente están siempre al pie del cañón con todo, sino que desde, por ejemplo, lo que ustedes ven como señalética, como imágenes, bueno, todo el equipo, hasta los vecinos nuestros, en este caso del hospital de Pando, tanto de la RAP, de Canelones, que siempre han estado atentos porque esto no es algo de unas pocas personas sino de un gran colectivo que queremos que, sinceramente, los niños tengan las oportunidades que tiene cualquier otro niño en este país. Y realmente eso es lo que nos siente orgullosos. Así que, bueno, agradecer nada más esta presencia. Nos queda un camino muy importante de recorrer porque esto es un desafío día a día. ¿Por qué? Porque esta estrategia es algo novedoso para ANSI. Donde nosotros decidimos descentralizar la especialidad, ocuparla en el territorio donde esto viene a estar, de alguna manera, en lo que es un barrio. Y en este caso, estos niños que, de alguna manera, lo que pasaba antes, que tenían que trasladarse para tener respuesta, vamos a empezar, porque esto ya empieza, hoy se hace la inauguración, pero el lunes empieza a funcionar, van a tener la respuesta donde viven. O sea que el traslado de ustedes, los que son de acá de Pando, seguramente, ir a Montevideo una hora y media, dos horas, ya eso va a ser más corto. En definitiva, les repito que es un gran desafío para todos. Y bueno, agradecer sinceramente la presencia de todos. Yo destacar algunas cosas. Primero que nada, agradecer. Agradecer la presencia de todo el equipo de ACE que está acá. Hoy ya lo nombraba Otormin, a cada una de las autoridades de ACE que están, y a los funcionarios, a los funcionarios que nos están acompañando, y a los usuarios, porque tenemos presencia de usuarios que se presentaron recién a la entrada. Agradecerles, agradecerles realmente la presencia. Agradecerles al director, a otras autoridades de otros organismos, como el director de una CEP, locatario, Alejandro Draper, el escribano Draper. Muchas gracias por estar. A Cecilia Sena, del Mides. Muchas gracias, Cecilia. Cecilia es una gran colaboradora en todos los temas, en general del Mides, la directora nacional, pero en tema de infancia, además, estamos, trabajamos mucho, mucho con ellos. Así que gracias, gracias Cecilia por venir. Yo quiero destacar un par de cositas. Primero que nada, como bien decía Nacho, esta es la número 10. La casa número 10. Y uno dice, bueno, llegamos a la decena, a la primera. Y costó, ¿no? Son tres años, como decía Nacho, de esfuerzo, de sacrificio, pero con un equipo atrás que puede y que va a seguir trabajando para obtener otras antes de que termine el periodo. Nos consta. Y relatar un poco cómo se dan las cosas, porque no suceden porque sí. Todo tiene un inicio, todo tiene una lógica. Y esto, hablándolo en su momento con Leonardo Cipriani como presidente, al cual le agradezco especialmente la presencia el día de hoy. No podía faltar. La recorrimos con Leonardo, y creo que estaba Julio también ese día. La recorrimos cuando estaba en plena mudanza la señora. Pobre, le caímos acá. Le cayó el directorio. Todo lleno de libros, de muebles. Y la señora le decía, disculpen, pero no, la queríamos conocer. Y Leonardo era un presidente, yo hice. La apuramos un poquito para que se mudara. Pero bueno, lo real es que esto nace en una iniciativa del directorio de ACE a propuesta del entonces presidente. Y las cosas hay que decirlas como son y reconocer las iniciativas. Leonardo, en una sesión de directorio, planteó la creación de estas casas de las niñas. Porque tenemos un... Y teníamos, y se estarán demostrados, Nacho, no sé si decía los números, pero ya llevan... Hay 5.000 niños. En las otras 9, porque esta está por arrancar, ya hay 5.000 niños que están siendo atendidos. Y con cerca de 50.000 consultas en total, se los consultaron y 5.000 están en tratamiento. O han pasado por tratamiento. Esos niños antes no tenían un abordaje eficaz ni eficiente con la problemática que significa para enfrentar su vida en un futuro. Porque son los niños de los quintiles más bajos. Son los lugares donde los papás, por diferentes motivos, no tienen cobertura de VPS porque o trabajan en negro o porque están desempleados. Y esos niños eran diagnosticados y no eran abordados de forma correcta o eficiente en su problemática. Y hoy tienen en estas casas un abordaje de un equipo interdisciplinario que va desde fonoaudiólogo, psicólogo, médico, pediatra, bueno, puedo seguir, maestra especializada. Es decir, es un equipo interdisciplinario que aborda la problemática de ese niño con dificultades de aprendizaje o con algún problema de capacidad que no le permite desarrollarse o no le permitiría desarrollarse desde no ser abordado de forma eficaz. Es decir, que yo agradecer todo esto a todo el equipo nos queda mucho por delante. Yo creo que cuando hablamos de políticas sociales, cuando muchas veces se ha hablado de políticas sociales y no son traídas a territorio, no se ejecutan en mucha palabra. Las políticas sociales son esto. Porque estas casas no existían y hoy existen y están dando respuesta a muchísimos niños que lo necesitaban. Y además lo hacemos en forma descentralizada. Porque estas casas están, es la décima, y están distribuidas por el territorio nacional. Son muchas. Canelones ya tiene La Paz, Las Piedras, Ciudad de la Costa y ahora estampando. Pero tenemos en varios departamentos más y la idea es seguir creciendo y ojalá esto sea una política de Estado porque realmente es necesaria. Entonces, si hablamos de políticas sociales, cuando a veces dicen o critican, porque es bueno pasar raya, ¿no? Bueno, el periodo está terminando. Bueno, las políticas sociales en este gobierno, y acá tenemos a la directora de Mides que también me lo puede decir, han sido una prioridad. Se ha aumentado la inversión en políticas sociales. Y este es un ejemplo. Así que, bueno, yo muy contento. Les agradezco al equipo porque, si no me equivoco, debe haber estado hasta último momento en los últimos detalles porque los conozco a todos. Así que muchísimas gracias. saben que tienen en el directorio un aliado para seguir trabajando todos estos temas. Así que, a todos funcionarios y usuarios, gracias por venir.